El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central Duro debate en la Cámara contra el ESMAD Piden su desmonte, Mindefensa lo defiende Procuraduría abre indagación por caso de dos jóvenes detenidos y conducidos a vehículos sin identificación Caótico aguacero hoy en Bogotá Personas y vehículos arrastrados por las aguas Decenas de emergencias Aida Merlano anuncia en carta a su hija que se entregará a la justicia Crece percepción de inseguridad en Bogotá Detenido gobernador de Santander por defraudación en alimentación escolar Nuevamente capturan a ex gobernador de Santander, Hugo Aguilar Para casa nueva reunión con promotores de paro nacional para buscar acuerdo En las marchas hay infiltrados, dicen presidente de Colombia y Ecuador Importantes cambios en pagos con tarjetas de crédito Partido Liberal votará no, el proyecto de reforma tributaria Sandra Forero, nueva presidenta del consejo gremial Ex presidente Santo dice que no existe un solo indicio que lo vincule con corrupción de Odebrecht Obación de empresariado vallecaucano al presidente Duque esta noche en Cali Niña Greta Thunberg de 16 años, activista contra el cambio climático, mujer del año de la revista Time Buenas noches, nuestros secretos de hoy Uno, es definitivo y prácticamente oficial Cambio radical ingresa al gobierno Dos, el ex ministro Andrés Felipe Arias aparece otra vez y pide nuevamente una segunda instancia para juzgarlo Tres, los partidos de oposición no votarán el ascenso de oficiales de la fuerza pública en el Senado Primera ñapa, el senador Julián Bedoya en líos por la obtención de su título universitario Segunda ñapa, una excelente noticia para nuestros bosques Y mi ñapa, la Corte Suprema de Justicia no logró elegir fiscal general de la nación Que reemplazará a Néstor Humberto Martínez Uno, dos, tres y las tres ñapas al cierre Buenas noches, un intenso debate sobre las actuaciones del escuadrón antidisturbios de la policía En las recientes manifestaciones populares se adelanta a esta hora en la Cámara de Representantes Tres partidos de oposición y parlamentarios del Centro Democrático se han enfrentado en medio de la sesión Ahí en el Congreso está Wilson Moreno Buenas noches, Wilson, cuéntenos qué ha ocurrido Claudia, no ha hecho parecer para todos los colombianos en el país un intenso debate que completa ya seis horas A esta hora interviene la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez Todo en torno a las actuaciones del ESMAD Pero veamos cómo ha transcurrido esta intensa jornada aquí en la plenaria de la Cámara de Representantes La oposición que citó el debate pidió el desmonte del escuadrón antidisturbios por sus continuos excesos En representación de los jóvenes, de las mujeres, de los campesinos, de los indígenas Yo sí exijo el desmonte del ESMAD Vimos por montones antes del caso de Dilan Jóvenes que perdieron su ojo Por el uso inadecuado de armas de letalidad reducida o menos letal Debe el gobierno reconocer que se hace necesario retirar cualquier letalidad de las armas que utiliza el ESMAD En medio del debate se enfrentaron varias veces Le pido al director de la policía que se siente y escuche lo que tenemos que decirle Porque es con ustedes la discusión Los partidos de gobierno salieron en defensa del ESMAD Que dicen no más ESMAD A que desarmen el odio de los colombianos a la fuerza pública Porque la fuerza pública se apoya No se estigmatiza con mentiras Brindarle todo nuestro respaldo a nuestra fuerza pública A una fuerza pública Honesta A una fuerza pública Que representa los intereses del pueblo colombiano El ministro de defensa Carlos Holmes aseguró que la actuación del ESMAD está enmarcada en la ley Pueden haber también que dar impulsos en distintos tipos penales relacionados con el terrorismo En la plenaria escucharon a sus estudiantes quienes anunciaron Que pese a los enfrentamientos con el ESMAD continuarán con las marchas En los próximos minutos hablará el director de la Policía Nacional aquí en la plenaria de la Cámara Y los representantes estaremos muy atentos a todo lo que suceda en medio de este debate Wilson Moreno, CMY La Noticia Wilson, gracias Y entre tanto, la Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció hoy Sobre los videos en los que se ve a una mujer que es retenida por miembros del Escuadro Móvil Antidisturbios Los hechos son motivos de una investigación en indagación preliminar por parte de la Procuraduría Preocupación nacional han generado estos videos donde se observa a la joven María Fernanda Pérez Y a Harold Rodríguez siendo detenidos por miembros del ESMAD En dos vehículos luego de los desmanes registrados este martes sobre la carrera 30 con calle 45 Al notar que la detención no se generaba en automotores identificados como policía Algunos ciudadanos decidieron iniciar una persecución Luego de recorrer varios metros uno de los vehículos se detiene y por la presión de la ciudadanía Se le permite bajar a la joven La policía asegura que los detenidos participaban en los bloqueos frente a la Universidad Nacional Y que el objetivo era trasladarlos al CAI más cercano Son funcionarios de la Policía Nacional que casualmente iban pasando por el lugar Y prestaron la colaboración que les corresponde a esos funcionarios del ESMAD Son vehículos que son utilizados para la Sijín Vehículos utilizados para la Sipol, para hacer investigación criminal y para hacer inteligencia Y son vehículos que son abiertamente utilizados para este tema El Procurador General de la Nación anunció la apertura de dos indagaciones Con estas indagaciones se busca primero verificar, establecer la ocurrencia de los presuntos hechos Segundo, confirmar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que desarrollaron CMY encontró que los vehículos usados en el procedimiento tienen por lo menos 19 infracciones de tránsito Multas que van desde parqueo en lugares indebidos hasta conducir sin licencia de tránsito En otros hechos, inundaciones y caos vehicular produjo el fuerte aguacero de la tarde en gran parte del norte de Bogotá A esta hora los organismos de socorro hacen un inventario de los daños producidos a vehículos y garajes subterráneos principalmente Convertida en una laguna Así quedó la carrera novena con 108 luego del torrencial aguacero que azotó el norte de Bogotá Varios carros quedaron bajo el agua El conductor de esta camioneta, en medio de la desesperación, descendió del vehículo y se abrió paso hasta la orilla Mientras el caudal crecía y arrastraba los automotores que estaban alrededor ¡Ay, marica, se va a cascar contra el sitio! Como estos, por lo menos 20 carros y buses quedaron atrapados Me quedé atrapada aproximadamente hace como unas dos horas El agua llegó hasta el piso y se me empezó a inundar el carro Y es que la capa de agua superó el metro cincuenta de altura Por lo que los vehículos inundados tuvieron que ser rescatados con grúa No, acá se ven el carro, yo creo que se daña el equipo y todo Unas cuadras al norte, en el canal de agua de la 127, se vivió otra emergencia ¡Dios mío, ayúdenlo! Un habitante de calle fue sorprendido por la corriente El hombre se aferró por varios minutos a la base del puente, pero según testigos fue arrastrado ¡Llama la puerta! Estamos a la hora realizando una operación de búsqueda De una persona que nos reportan que cayó en un canal, en el canal Callejas, frente a la reina Sofía Sótanos entre jardines en Usaquén continúan anegados, con carros y motos sumergidos Esto no es la primera vez, esto se inunda todo porque el agua se rebosa Baja de arriba, ahí no hay ningún desagüe La lámina de agua que al momento en este punto específico es de dos metros aproximadamente Tenemos tres vehículos involucrados dentro del conjunto Con motobombas, los bomberos de Bogotá le hacen frente a las inundaciones Fueron más de 100 las emergencias reportadas en el norte de la ciudad Donde además varios sectores permanecen sin luz La prófuga excongresista Aida Merlano anunció que se entregará a las autoridades Y pidió garantías en su proceso ante la justicia En una carta que la prófuga Aida Merlano le habría enviado a su hija Aida Victoria La excongresista expresó su intención de entregarse a las autoridades Solo quiero garantías, señala Merlano Al indicar que fue condenada ilegalmente Pues considera que no se tuvieron en cuenta pideos que evidenciaban fallas En el allanamiento a su comando político En la carta publicada en la cuenta de Instagram de Aida Victoria Señala su madre que busca legalmente la forma para llegar a la corte interamericana De derechos humanos en un proceso justo La percepción de inseguridad aumenta en Bogotá Seis de cada diez habitantes de la capital dicen sentirse inseguros La encuesta de la Cámara de Comercio reveló que el 63% de los bogotanos se sienten inseguros Seis de cada diez ciudadanos considera que la inseguridad aumentó en el primer semestre de 2019 No obstante la victimización bajó, es decir, las personas que han sido víctimas de algún delito Se evidencia una reducción muy importante, casi de 12 puntos en la victimización El hurto sigue siendo el dolor de cabeza de los bogotanos Los ciudadanos al ser consultados indican que ha habido una reducción en el hurto a personas Pero que sigue siendo efectivamente el delito que más afecta Transmilenio es el medio de transporte en el que se sienten más inseguros El 80% considera que riesgoso El Tribunal Superior de Bogotá concedió detención domiciliaria al gobernador de Santander, Didier Tavera Procesado por presuntos actos de corrupción en el plan de alimentación escolar El actual gobernador es investigado por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales Y peculado dado que según la investigación de la Fiscalía Se presentaron irregularidades en tres convenios del plan de alimentación escolar en el departamento Que fueron suscritos con Germán Trujillo, conocido como el zar del PAE Al curar la crisis adoptó medidas de control y vigilancia solo aparentes, insustanciales y posteriores Porque el dinero finalmente se perdió La Fiscalía estima que la defraudación al departamento por la contratación superaría los 10 mil millones de pesos El abogado del mandatario señaló que su cliente no cometió ninguna irregularidad Una exageración de Néstor Humberto Martínez que empezó a generar mucho humo hablando de tamales de más de 40 mil pesos Desde ningún punto de vista ni esa cifra ni ese tema de los tamales fue real El gobernador será vigilado por el INPEC en su domicilio Y la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención del ex gobernador de Santander Hugo Aguilar Naranjo por incumplir con las condiciones pactadas para concederle la libertad condicional Aguilar está condenado a nueve años de prisión por sus nexos con grupos paramilitares Para el alto tribunal el exmandatario le mintió a la justicia sobre su real capacidad económica Puesto que aseguró no tener recursos para reparar a las víctimas Pero adquirió un vehículo cuyo valor supera los 200 millones de pesos Sin acuerdo terminó esta noche una reunión del Comité Promotor del Paro con los delegados del presidente Duque El quinto encuentro entre el Comité Nacional del Paro y los delegados del presidente Duque Terminó sin avances ni acuerdo alguno por lo que seguirán las marchas y las concentraciones Continuaremos las movilizaciones en el espíritu de negociar con el gobierno En medio de los desarrollos que los ciudadanos harán El Comité Nacional del Paro pidió que la mesa sea de negociación y no de simple diálogo De lo contrario, según dicen, en nada se avanzará e incluso considerarían su retiro Estamos aproximándonos a un punto final, mientras tanto el gobierno no diga Vea, esta es la mesa de negociación, él puede nombrar a los que quiera Pero tiene que darles plenos poderes Hoy aún no hemos recibido el documento con todos los 13 temas que se comprometieron a desarrollar ayer Por ahora, el Comité Nacional del Paro y los delegados del presidente Duque Acordaron volver a reunirse el viernes a partir de las 3 de la tarde Y las comisiones de paz del Congreso le pidieron al presidente Iván Duque Pasar de las conversaciones a los hechos Y conformar una mesa de diálogo para resolver el paro nacional Tras una reunión de las comisiones de paz de Cámara y Senado Sus integrantes le enviaron una carta al presidente Iván Duque Donde le exige que conforme una mesa para que se reúna con los promotores del paro Y así levantar las marchas La conversación abstracta no es suficiente, evidentemente Y menos cuando es un monólogo o una rendición de cuentas de las políticas Que precisamente no están siendo recogidas por la ciudadanía Entrar a considerar los aspectos esenciales que están en esa agenda De exigencias y solicitudes que han hecho las organizaciones que hacen parte de ese comité Y comencemos a trabajar en la solución de las cosas que la gente en la calle está pidiendo Las comisiones también le pidieron regresar a los diálogos con el ELN Las autoridades capturaron en Cartagena En Cali, los presidentes de Colombia, Iván Duque y de Ecuador, Lenín Moreno Denunciaron que hay delincuentes infiltrados en las legítimas protestas populares Que sus gobiernos han enfrentado en las últimas semanas Se realizó hoy en Cali el octavo encuentro del gabinete ministerial de los gobiernos de Colombia y Ecuador Con una declaración conjunta firmada por los presidentes Iván Duque y Lenín Moreno Comprometiéndose a fortalecer todos los niveles de integración social, económica y cultural De sus respectivos países Los dos mandatarios que han enfrentado manifestaciones populares muy fuertes Denunciaron que entre los legítimos manifestantes Se han mezclado organizaciones vinculadas con los delincuentes enemigos de la democracia y la paz Vuelvo a recalcar, las protestas sociales legitiman sin duda alguna el clamor de un pueblo Pero se tornan peligrosas cuando se infiltran en ellas enemigos de la democracia y de la paz Celebro que condenemos de manera diáfana cualquier expresión de violencia Porque la violencia solamente busca deteriorar la democracia y las libertades de los ciudadanos Los dos presidentes declararon que las relaciones de Colombia y Ecuador están pasando hoy por el mejor momento de los últimos años A los 79 años murió en La Habana, Cuba, uno de los fundadores de la guerrilla del ELN Fabio Vázquez Castaño dirigió esta organización de 1964 a 1976 Fabio Vázquez inició su militancia política en las juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal MRL Una disidencia del Partido Liberal encabezada por Alfonso López Miquelsen En el 62 viaja a Cuba y conoce al Che Guevara Forma la Brigada Pro Liberación José Antonio Galán Se instala en la región de San Vicente de Chucurí Entonces organiza y desarrolla la toma de Simacota Que se desarrolla el 7 de enero de 1965 Donde se va a conocer el manifiesto de Simacota Y genera un impacto por el surgimiento de esta nueva guerrilla Que ni era liberal, ni era conservadora, ni era comunista Sino que era una guerrilla inicialmente nacionalista Pero la falta de cultura política de la nueva guerrilla Hace que entre 1966 y 1969 se instale un periodo de terror interno Que conlleva el fusilamiento de muchos de sus militantes Entre ellos el segundo al mando Víctor Medina Morón Tras esta primera etapa de fusilamiento llega la época del 70 Y el ELN vive de fracaso en fracaso El primero y más grande, la muerte de casi un centenar de guerrilleros en la operación Anorí en 1973 Allí mueren los hermanos Manuel y Antonio Vázquez Y llega una segunda ola de fusilamientos Después de su derrota en Anorí Regresa a La Habana en 1976 para nunca volver Y es degradado del cargo de comandante En el 2013 nuevamente es admitido en el ELN La superintendencia financiera promulgó nuevas normas de seguridad Para las transacciones bancarias Especialmente para las compras con tarjeta de crédito La entidad anunció medidas para garantizar la modernización del sistema financiero Que además de agilizar las operaciones También representarán protección y seguridad para los usuarios Entre ellas se promueve el uso de la clave para la tarjeta de crédito Y una mayor cobertura para la débito Por ejemplo en las transacciones del comercio electrónico Queremos más seguridad en las transacciones Es muy importante para preservar la confianza de los consumidores financieros Que las transacciones que él realice Las haga con los mejores estándares de seguridad posibles Para el retiro en cajeras automáticos También se dará una mayor seguridad La operación se podrá hacer con huella Con una única transacción La persona si así lo desea Puede retirar el monto máximo Que la entidad financiera ha establecido Se tendrá ampliación en los canales de servicios Se elimina la obligatoriedad Del voucher en tarjetas débito y en tarjetas de crédito Ya no es necesario usted tener que firmar un voucher La banca tendrá hasta junio de 2021 Para la implementación de las medidas A sanción presidencial pasó la reforma a las regalías Según la ministra de Minas, María Fernanda Suárez Por primera vez se destinarán recursos Para proteger el medio ambiente El proyecto de reforma al sistema general de regalías Fue aprobado por el Congreso de la República Con una mayor distribución de recursos Para las regiones productoras Al pasar de 11 al 25% Los municipios más vulnerables Tendrán hasta un 15% Y por primera vez se dará una contribución En materia ambiental Y con esta reforma El medio ambiente crecerá en 65% La cantidad de recursos Que va a tener disponible El presupuesto bienal de regalías Tiene un monto de 24 billones de pesos Con ingresos corrientes de 18 billones de pesos Todas las regiones de Colombia Van a tener más recursos disponibles Para la inversión La inversión se va a aumentar En más de 3 billones de pesos El proyecto aprobado será sancionado Por el presidente de la República Iván Duque La ponencia de la reforma tributaria Erradicada esta noche Elimina el cobro de una sobretasa Las ventas en internet El proyecto será votado la próxima semana A pesar de que grabar las ventas por internet Podría generar un recaudo De 250 mil millones de pesos El artículo no está contemplado En la ponencia Que la plataforma ideal Para la comercialización De los nuevos productos Y las nuevas iniciativas de negocio Es el comercio electrónico De otra parte Los expertos aseguran Que el beneficio De los tres días sin IVA También se debe aplicar A operaciones a través de internet O se debe permitir Que aplique también Para comercio electrónico No hay una razonabilidad En la discriminación De otra parte El director de la DIAN Reveló que este año El recaudo superará Los 158 billones de pesos Estos son 17.5 billones más De lo que se recaudó El año pasado También se conoció Que la devolución de IVA A los menos favorecidos Tendrá un costo De 1,3 billones de pesos Las bancadas Del partido liberal En Senado y Cámara Acaban de anunciar Que votarán negativamente La reforma tributaria Aprobada por las comisiones Económicas del Congreso El liberalismo Anunciará mañana Una dura posición Frente al gobierno La decisión adoptada Por los congresistas Del partido liberal Que son 14 senadores Y 35 representantes A la Cámara No solamente cobija La reforma tributaria O ley de crecimiento Del gobierno Duque También otros proyectos Del gobierno nacional Serán negados Por el partido rojo El expresidente César Gaviria Jefe único De esa colectividad Expedirá una declaración Pública este jueves Explicando en detalle Por qué el malestar De su colectividad El partido liberal Con el gobierno Duque Reiteraron eso Y los congresistas Reunidos en su casa Esta noche Que la reforma tributaria Contempla más exenciones Para los más ricos Del país Que beneficios Para los más pobres Asumió como nueva Presidenta del Consejo Gremial La presidenta de Camacol Sandra Forero La dirigente Anunció las bases Desde su gestión Por primera vez Una mujer estará En lo más alto Del Consejo Gremial Se trata de Sandra Forero Presidente de Camacol Que ya de manera oficial Quedó al frente De los 27 Gremios más importantes Del país Se continuará Con la agenda Empresarial Que incluye Formalización Generación de empleo Seguridad jurídica Y crecimiento Para ello Considera clave Las reformas Constitucionales Como la ley De crecimiento Que hace trámite En el Congreso Con un gran compromiso Para que entre todos Sigamos construyendo El país Que todos queremos En la fórmula Vicepresidencial Quedó Augusto Solano Menos tiempo en filas Más tiempo para él Nuevo WhatsApp De Movistar Consulta Paga Y mucho más Es tu tiempo Movistar El empresariado Del Valle del Cauca Rindió esta noche En Cali Un homenaje De respaldo Al presidente Iván Duque Y lo invitó A seguir adelante Con sus programas sociales El exministro Luis Ernesto Mejía Llevó la voz Del empresariado Vallecaucano Durante el homenaje Que le tributaron Los dirigentes empresariales De la región Al presidente Iván Duque Reconociendo que Si bien hay mucho Por hacer en contra De la inequidad El gobierno actual Está sentando las bases Para llevar bienestar A millones de colombianos Sabemos reconocer El esfuerzo Que usted Como gobernante De los colombianos Y su equipo de trabajo Han venido haciendo Y los evidentes Logros conseguidos Para dar a esta nación El rumbo Que prometió Este es un evento De gratitud Mía Hacia ustedes Los empresarios Vallecaucanos Le pidieron al presidente Duque Que defienda Y fortalezca La institucionalidad El índice de capitalización De la bolsa Que mide el comportamiento De las 20 principales acciones Cerró al alza El índice de capitalización El índice de capitalización De la bolsa De valores de Colombia Subió 0,15% A 1,605 puntos La acción del grupo Éxito Fue la que más subió Con una valorización De 4,30% A 13,580 pesos La acción del banco Ave Villas Fue la que más cayó Con una pérdida De 5,23% A 5,800 pesos La acción más negociada De la jornada Fue la de preferencia Al grupo Aval Al movilizar Más de 24,000 millones de pesos El dólar cerró a la baja Indicadores económicos En CMI La tasa representativa Del mercado Que regirá para mañana Cueves Será de 3,387 pesos Con 73 centavos Los profesionales Decando comprar La divisa en promedio En 3,240 pesos Y la venden En 3,280 pesos Un euro Cuesta 3,758 pesos Con 50 centavos La libra de café En Nueva York El azúcar se cotizó A un dólar Con 35 centavos El azúcar se transó En 13,38 centavos De dólar la libra El barril de petróleo WTI Se cotizó En 58 dólares Con 91 centavos La referencia Brent Para Colombia Se cotizó En 63 dólares Con 93 centavos Una acción de Ecopetrol Cuesta 3,270 pesos La revista Time Declaró como persona Del año A Greta Thunberg La activista De 16 años Que se ha convertido En un ícono En la lucha mundial En contra del cambio climático Greta Thunberg La reconocida Activista ambiental Sueca De apenas 16 años Se convirtió En la persona Más joven A quien la revista Time Le dedicó Su portada Para declararla Como la persona Del año Bajo la frase El poder El poder De la juventud Acciones Reunirse con el Papa En Chile La fuerza aérea Informó Encontró Que encontró Restos de un avión Que podría corresponder A la nave Que desapareció El lunes Y que se dirigía A la Antártida Tras varios días Determinar si son realmente De C-130 El organismo Informó Que el hallazgo Fue realizado Por el buque De bandera chilena Que realizaba Tareas de búsqueda Cerca al mar De Drake Punto donde Se habría accidentado La nave El gobierno francés Anunció Que no revertirá La polémica Reforma pensional Pero propuso Algunas concesiones Para calmar El descontento social Al cumplirse Una semana De huelga En los transportes Públicos Y jornadas De intensas Manifestaciones En todo el país El gobierno francés Anunció Que mantendrá La polémica Reforma pensional Pero ofreció Algunas concesiones Para calmar El descontento social El primer ministro Francés Edouard Philippe Informó Que la reforma No aplicará A los nacidos Antes de 1975 Además indicó Que su aplicación Será progresiva Hasta llegar A un sistema Universal De pensiones Que beneficie A todos por igual También garantizó Una pensión mínima De mil euros Para todos aquellos Que cumplan Con el periodo Mínimo de cotización Además reiteró Que la edad mínima De jubilación Será a los 62 años Sin embargo Se incentivará Con bonificaciones A quienes trabajen Hasta los 64 Nuestros secretos De hoy 1 El partido Cambio Radical Que acaudilla El ex ministro Y excandidato Presidencial Germán Vargas Lleras Ingresa al gobierno La determinación Se tomó Desde el día anterior Cuando se reunió La bancada De ese partido Inicialmente Vargas Lleras Dijo que los parlamentarios Decidieran Si el partido Debía ingresar Al gobierno O no La bancada Después de discutirlo Resolvió Respaldar La decisión Recomendada Por Vargas Lleras Y por la comisión Que asistió Como representación Del partido A las reuniones Que se han realizado Con el presidente Duque En estas Participaron Los representantes Y senadores De cambio radical De las comisiones Terceras El presidente De la cámara Carlos Cuenca Y el senador Rodrigo Lara Esas reuniones Concluyeron Con la decisión De cambio radical De votar Afirmativamente La reforma Tributaria En la reunión De bancada Hubo expresiones Fuertes En el sentido De oponerse A la reforma Por considerarlo Un desgaste Del partido En un momento En que la situación Del gobierno Es crítica Por la ola De marchas En su contra Vargas Lleras Llamó al orden Y finalmente Logró convencer A su bancada De apoyar Al gobierno Cuando le preguntaron A Vargas Lleras Si cambio Tendría representación En el gabinete El líder político Respondió Hay que esperar Todos quienes Conocen Esta historia Saben Que el ingreso De cambio radical Al gobierno No es solo Por puro patriotismo Y un dato final Vargas Lleras Pronunció La siguiente frase En la reunión Recuerden Que yo nunca He estado En la oposición Ave María Dos En un video De dos minutos Y cuarenta y dos segundos Divulgado por el senador Álvaro Uribe El ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias Envía un nuevo mensaje El derecho A poder impugnar La condena En mi contra Y ese derecho Es muy importante Para mí Porque yo soy inocente Porque fui condenado Por un delito Que no cometí Porque fui condenado En un proceso Lleno de anomalías En el video En el video Arias también dice Que les manifestó A sus familiares Y a personas cercanas Que mantengan paz interior Y serenidad Dado que él confía Que saldrá De la guarnición militar En la que fue recluido Ante cada mentira Vamos a responder Con una verdad Con una prueba Y si llega A haber un insulto Vamos a mantener El silencio Porque Este país Ya está muy polarizado Y no lo vamos A polarizar más Porque De pronto Lo que necesita Colón Es un poquito De serenidad Arias finaliza La grabación Diciendo que confía En las instituciones Y en las buenas Intenciones Del gobierno Tres El recinto Del Senado Escuchó en audiencia Pública A 40 altos Oficiales De la fuerza Pública Que buscan ascender De 20 oficiales Del ejército Nueve pasarían De brigadier general A mayor general Y 11 coroneles Ascenderían A brigadieres generales En la armada Dos contraalmirantes Aspiran A vicealmirantes Y cinco capitanes De navío A contraalmirantes En la fuerza aérea Cuatro brigadieres generales Aspiran A mayores generales Y cinco coroneles Ascenderían A brigadieres generales Y en la policía Son cuatro Los coroneles Que buscan ser Brigadieres generales Aunque la mayoría De los oficiales Da por descontado Su ascenso Los congresistas De oposición De la comisión Antonio Sanguino Iván Cepeda Y Feliciano Valencia Votarán En contra Como protesta Por los recientes casos De lo que ellos Consideran Abusos De militares Y de policías Recuerden ustedes Que la última palabra En los ascensos De militares Y policías La tiene El Senado De la República Primera ñapa La Procuraduría Llamó a juicio disciplinario Al senador Julián Medoya Por presuntamente Obtener de forma irregular Su título universitario Como abogado Según la investigación Del Ministerio Público El parlamentario Habría utilizado Su investidura Como congresista Entre el 11 de octubre De 2018 Y el 1 de marzo De 2019 Para obtener beneficios Por parte de la Universidad De Medellín Y así lograr graduarse Para la Procuraduría Bedoya Consiguió el título En forma Inusualmente rápida E incluso La entidad Documentó Que el 23 de noviembre De 2018 El parlamentario Presentó Tres exámenes Preparatorios De penal Civil 2 Y político Pruebas Que no se hacen Habitualmente En una misma fecha La Procuraduría Calificó La falta de Bedoya Como grave Segunda ñapa Se produjo hoy Una excelente noticia Para nuestros bosques Y nuestras comunidades étnicas El ministro de Ambiente Ricardo Lozano Recibió en Europa Una donación De los gobiernos De Alemania Noruega Y Reino Unido De 366 millones De dólares Para la conservación De los ecosistemas Reducir la deforestación Y proteger los bosques Con estos recursos Colombia implementará Una serie de acciones especiales En las áreas Más afectadas Por la deforestación Para el año 2022 Se prevé La restauración De 200 mil hectáreas De bosques naturales En el país Los bosques naturales Cubren 60 millones De hectáreas Somos uno de los países Con mayor biodiversidad Del planeta Y miñapa Ninguno de los tres candidatos Que aspiran a ocupar El cargo de fiscal general De la nación Obtuvo los 16 votos Que se requieren Para que sea elegido Situación que se complica Porque justamente Ese es el número De magistrados Que hoy conforman La sala Es decir Que cualquier decisión Debe ser por unanimidad Después de varias votaciones El que obtuvo El mayor número de votos Fue el consejero presidencial Para los derechos humanos Francisco Barbosa Con un total De 10 votos Muy lejos De los 16 Que necesita Después le siguió La secretaria jurídica De la casa de Nariño Clara María González Quien obtuvo 8 votos Solo la mitad De los necesarios Por último El director De la Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado Camilo Gómez Quien obtuvo Solo 3 votos Fatal La sala plena Se reunirá nuevamente El próximo viernes 13 de diciembre Para intentar Elegir al nuevo fiscal general La corte ya parece Estar cantando La célebre canción De Sabina Y nos dieron Las 10 y las 11 Las 12 y la 1 Y las 2 y las 3 Ave María Hasta mañana Que descanse Y las 4 y las 5 Y las 6 Y no hallé quien de ti Me dijera ni media palabra Parecía como si Me quisiera gastar el destino Una broma macabra Ay Dios mío Acércí